...mejor ánimo para poder ganar los Juegos. Gracias, Moisés. Tuviste la oportunidad de poner el equipo adelante ya en los últimos partidos finales. En ese momento, ¿le oponiste a tu turno de nuevo, compañero? Sabes que esos son turnos de mucha presión, de mucha concentración. Hoy, a los empleados, a no ponerle mucho, muchas cosas en la meta, a ver la bola y a hacer buen contacto. Como capitán, ¿cómo considera esta decisión del campeonato? Fantasma, que fue implementado en el año de ayer y hoy, pues ya salieron de la canción. Bueno, eso ha venido haciéndose ya en Estados Unidos, en la Liga Menores. Y da buenos resultados porque así los Juegos no duran tanto. Uno puede, tiene más chances de poder ganar los Juegos y está bien, está bien. Gracias. Gracias.